Un atangana y por poquito, dale que no soy yo aquí, apurándome para arrancar en unas horas hacia Chile para Héroes del Ring y esta noticia, wow, como que confirma la situación fuerte que está atravesando Bray Wyatt Ringside News, confirma que la situación médica de Bray Wyatt lo tiene oficialmente fuera de lo que se llama una alta médica o un permiso para que pueda volver a luchar así que está fuera de WrestleMania 39, Ringside News confirmando esta noticia que nos ha venido ya sonando hace un tiempo y entonces de momento pues nos hace sentir bien mal porque es un talento grande qué será la situación médica que hace que en este momento no pueda tener luz verde para poder competir así que Bray Wyatt oficialmente no podrá estar en WrestleMania 39 dudo mucho que esto sea una historia de lucha libre por las situaciones que ya ha atravesado Bray Wyatt la situación de lo que hemos ya colaborado para este WrestleMania 39 y sigue enfrentando esta situación, un luchador que prácticamente es respetado por nuestro público sin el personaje de la familia Wyatt sea como de fin y que no sé, como que las cosas no han cuadrado para él y ahora pues pedimos en oración de que esta parte de su salud sea resuelta para que pueda volver al ring esa es su pasión, además que tiene que proveer para su familia, así que reportando Ringside News confirma que la situación de salud de Bray Wyatt no está apta para que se le permita luchar en WrestleMania 39 Hugo Sabinovich reportando para lucha libre online, en español nadie lo hace mejor, molestia aparte, nadie lo hace mejor un atangana